y la verdad que estuve muy preocupada desde el mismo momento en que llegué porque veía como la gendarmería se estaba pertrechando para salir directamente a sacar a la gente de la ruta que en su mayoría eran mujeres las que estaban sobre la ruta. Estaba tan preocupada que les hice nota a justamente algunos militantes del Frente para la Vivictoria que ahora quieren ser o diputados o concejales como acá nos conocemos todos y yo los estaba intentando disfruir para que digan que no pase nada o que den al menos un tiempo porque estaba el clima muy muy tenso. Entonces en un momento que yo les estaba haciendo una nota la gente, los de gendarmería sabían que yo era una periodista estaba con los auriculares, con el teléfono veo que alguien me observa, viste, como ojos con odio que vos te das cuenta, no sé si lo puedo grafitar. Me dio tanto temor que salí corriendo y cuando ni bien me doy vuelta siento que los disparos en mis piernas. ¿Podés identificar a esta persona? ¿Lo tuviste frente a frente, digamos, pudiste cruzarte la mirada? Yo creo que lo podría identificar y voy de cerca porque aparentemente por eso algunos están más profundos y no me los pueden sacar. Estaba vestida con uniforme, digamos, era parte de la gente de seguridad de allí. ¿Cómo? ¿Era gente de seguridad, eran policías? ¿Era un policía esta persona o era una persona de civil? No, 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 era un gendarme. ¿Un gendarme? Era un gendarme. Y ahí inmediatamente empezaron a tirar al aire, después que me tiraron a mí, que yo inmediatamente estaba transmitiendo y entré en crisis de nervios porque me toqué la pierna y mi mano estaba ensangrentada, viste. Entonces imaginate, vos ponete en mi lugar que has hecho también estos trabajos. Es una situación muy difícil, muy tensa, sobre todo porque en la provincia de Santa Cruz, desde que está el Kirchner de Gobernador, después Acevedo, después Sancho y ahora Veralta, hemos tenido siempre que cubrir estas situaciones de represión. Acá hubo mucha desocupación, hay desocupación, y la única forma que tiene el pueblo de garantizar que les presten atención es hacer piquetes en las rutas. Pero jamás creíamos que con los militantes del frente para la victoria iban a permitir que hicieran una cosa así. Sí, una locura. Los militantes del frente aplaudían, aplaudían cuando a mí me balearon, me sacaban fotos, no sé, era una cosa terrible lo que pasó. Adela, imaginamos que ya está la denuncia en la justicia, imaginamos que, como vos decís, vas a identificar a esta persona con todos los recaudos de lo que esto implica, y por lo que vos nos describís, tiró directamente, o sea, te apuntó para lastimarte, o sea, el objetivo era claro, no para amedrentarte. Y a mí, no a las mujeres que sí estaban en la ruta. Después no sé lo que pasó, pero a la primera que le dieron, y a la única que yo vi que apuntó este hombre, si se le puede llamar hombre, fue a mí. Gracias a Dios que debe haber tenido a lo mejor algo que le pasó por la mente, y me tiró a las piernas, y no al torso. Bien. Adela, bueno, lamentamos muchísimo este incidente, sabés que nos solidarizamos con vos en una situación con estas características. Más allá de lo que suceda en una situación, cualquier episodio violento lo rechazamos de plano. Bueno, te mandamos un cariño grande, esperamos que te respongas pronto, y que, bueno, tenga que pagar las consecuencias de esto que te ha sucedido quien corresponda. Adela, muchas gracias, y que te repongas rápido. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.